¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de Ciencias Naturales para sexto grado en Aprenden Casados. Y como siempre me acompaña Gaby Silva. Bienvenida. Hola María, qué gusto estar ahora con ustedes en la clase de Ciencias Naturales. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando algunas causas y consecuencias de la extinción de los seres vivos. Pero no vamos a hablar del pasado, sino de lo que ocurre actualmente. Todo este recorrido por la historia de la vida en la Tierra ha sido muy interesante. Y a veces podemos pensar que lo que conocemos y la forma en que vivimos siempre ha sido igual. Y al ver temas como este del día de hoy comprendemos que no es así, que los seres vivos evolucionan y que la Tierra cambia todo el tiempo. Sí, así es. Tienes muchísima razón. De hecho, precisamente conocer a los seres vivos del pasado y cómo se extinguieron, pues nos invita a reflexionar en nuestras acciones y omisiones y en cómo afectan a los demás seres vivos. Tenemos que saber de dónde venimos para definir y tomar decisiones sobre a dónde vamos. Así que empecemos. Muy bien. Entonces, primero, María, ayúdanos a recordar qué vimos en la clase anterior. Claro. Siguiendo con la historia que hemos venido narrando y estudiando, vimos que el surgimiento del ser humano también incidió en la extinción de los seres vivos. Desde los antiguos y grandísimos mamíferos, como los mamuts, hasta tiempos recientes con el dodo, la cuaga y el lobo marsupial que vimos en la sesión anterior. Sí, muy buen resumen. Estos últimos casos son más recientes y nos dan una idea de lo que estudiaremos hoy. Las extinciones en el mundo actual. Ahora, comparemos estas dos imágenes que vi en nuestro libro de texto. Así es que ténganlo ahí a la mano. El de Ciencias Naturales, página 65. Porque van a aparecer las mismas imágenes también en su pantalla. Vamos ahorita a checar qué nos dicen esas dos imágenes. María, si me puedes apoyar a leer lo que está al pie de foto. Por supuesto. Dice, la abundancia, diversificación y distribución amplia de una especie no es suficiente para garantizar su permanencia ante cambios ambientales. Ejemplo de ello son los dinosaurios. Muy bien, en la siguiente foto también podemos observar que en la página, bueno, ahí mismo en la página 65 tenemos una información. Si me puedes apoyar también con ese pie de foto. Claro. Dice, tras la extinción de los dinosaurios, los hábitats fueron colonizados por mamíferos, reptiles, anfibios, peces, entre otros grupos de seres vivos. Otro cambio importante fue el origen de plantas con flores. María, ¿qué me puedes decir de esto que acabas de hacernos favor de leer? Ah, pues podemos deducir que ninguna especie tiene asegurado su lugar en la Tierra, por muy grande que sea, y que si una desaparece, otra puede desarrollarse y ocupar su lugar después de algún tiempo. Sí, además en ese último pie de foto también nos dice del origen de las plantas con flor. En realidad ocurrió hace aproximadamente 120 millones de años, mientras los dinosaurios todavía estaban en la Tierra. Pero no deja de ser lo más novedoso en cuestión de plantas, si pensamos que llevan casi 500 millones de años de evolución y que también hay muchísimas especies que se extinguieron a lo largo de la historia. Ahorita voy a leer también un texto que viene en la página 65. Ajá. Entonces, anoten lo más importante ahí en casa. Dice, las extinciones son procesos naturales causados por los cambios ambientales que pueden ser provocados por fenómenos naturales como el vulcanismo o la caída de meteoritos. Dado que las condiciones cambian drásticamente, algunos grupos de seres vivos no sobreviven a ellas y se extinguen. Los seres humanos estamos alterando las condiciones ambientales de manera acelerada y muchas especies deben vivir en condiciones diferentes de aquellas para las que están adaptadas. Esta situación acelera el proceso de su extinción. Muy bien, entonces, pues sí necesitamos ver cómo es que interviene el hombre en esos procesos. Y precisamente porque las actividades humanas tienen efectos que modifican y aceleran los procesos de extinción y provocan grandes equilibrios en la naturaleza, pues estos dos desequilibrios ponen en riesgo nuestra propia sobrevivencia. Ah, ahora veo por qué es importante. Estamos poniendo en riesgo la supervivencia de muchísimas especies que de otro modo, pues seguramente no estarían amenazadas. ¿Qué les parece si antes de continuar, también es relevante considerar lo siguiente? Va a aparecer ahorita, como siempre, nuestro texto de ¿Sabías qué? Pongan mucha atención, dice La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. A su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales fueron o forman, perdón, parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. Bien, ahí viene nuestra fuente. Tome nota de esta diapositiva de lo que sea más interesante o más importante. Todos los seres vivos actuales, incluyéndonos, estamos aquí como consecuencia de los cambios en la Tierra y en los seres vivos que nos precedieron. ¡Ah! Ya veo. Entonces, debemos entender qué es la biodiversidad y cuál es su origen para comprender las consecuencias de la extinción en la actualidad. La pérdida de seres vivos que han pasado por un proceso de evolución que ha durado millones de años es muy importante conocerla. Sí, María, exactamente. La extinción no solo termina con una especie. La verdad es que también con toda la historia evolutiva que hay detrás de ella. Pero ahora los voy a invitar a ver un fragmento de un video que nos da información acerca de este tema. La vida en la Tierra surgió hace aproximadamente 4 mil millones de años. A lo largo de ese tiempo, han existido incontables especies de flora y fauna que cíclicamente han surgido y desaparecido como parte de un proceso natural. Sin embargo, hoy estamos en uno de los momentos más críticos. La sexta extinción masiva. La extinción es un proceso natural que todas las especies experimentan en algún momento. Pero lo que no es natural es que se esté dando la extinción masiva de una manera como la que estamos viendo en este momento. En los últimos 600 millones de años han ocurrido lo que los científicos llamamos cinco extinciones masivas. Las extinciones masivas tienen tres características. La primera, que destruyeron 70% más de todos los animales y plantas del planeta, la biodiversidad. La segunda, que fueron catastróficas provocadas por un impacto, por ejemplo, de un meteorito, el cambio de la concentración de oxígeno en el mar. Y la tercera es que fueron geológicamente muy rápidas, en decenas de miles o cientos de miles de años. Esta es causada por el hombre y tiene las mismas características. Por ejemplo, hace solamente un par de días salió un artículo que indica que se han perdido desde 1970 a la fecha en Canadá y Estados Unidos, en Norteamérica, 3 mil millones de aves. Si hiciéramos una más o menos extrapolación a México, estaríamos pensando que tal vez en México se perdió en este periodo 500 millones de aves, de individuos. Ese es el tamaño del impacto. En esta extinción masiva, a diferencia de las anteriores, es básicamente instantánea. Está ocurriendo en 100 o 150 años, aunque empezó hace muchos años. En realidad, lo fuerte es en los últimos 100 años y lo más fuerte es en las últimas dos o tres décadas. Y lo que encontramos es que las especies que se extinguieron en 100 años, fíjate, en 100 años, deberían haberse extinguido en tiempos normales en 10 mil años. De ese es el tamaño de la extinción. La extinción de especies ha obedecido a factores naturales como la depredación, terremotos, erupciones o la colisión de meteoritos. Sin embargo, el impacto generado por la actividad del hombre es tan grande que la comunidad científica ha propuesto que el Holoceno, la era geológica que actualmente vivimos, sea reemplazada por otra, el Antropoceno. Es esta idea que tenemos los seres humanos de que somos la cúspide de la evolución, que somos el centro de la creación y que todo lo que nosotros deseemos, si está a nuestro alcance conseguirlo, tenemos el derecho de conseguirlo. Y es principalmente porque hay pocos espacios en el planeta que no están impactados por el ser humano. Ahorita 70% del planeta está impactado y se espera que para el 2050, cerca del 90% ya está impactado directamente. Estoy hablando de los polos, estoy hablando de zonas en donde todavía, afortunadamente, hay zonas intactas. Pero retrocedamos un paso. ¿Cómo llegamos a este punto? Este proceso de extinción rápida se ha dado de una manera acelerada a partir de la revolución industrial, pero sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo en México, en donde hubo un acelere muy grande de incremento de la población. El problema fundamental del planeta es que somos demasiados seres humanos. Cada día hay 300 mil personas más en el planeta. Cada cuatro días un millón 200 mil personas. Cada año 100 millones de personas más y cada 10 años mil millones de personas. La demanda por recursos, por agua, por alimento, por vestido, que diariamente pide más la población en el mundo, pues genera más presión en los recursos naturales. Sin embargo, el desarrollo industrial también ha permitido crecer economías, crecer productos internos brutos, y eso también ha llevado a que haya una explosión en la población. Hemos perdido de 1970 para acá 60% de las poblaciones de vertebrados terrestres. Es muy alto. Y de continuar así la tendencia, estamos acercando a momentos donde ya empieza a haber desbalances de procesos de servicios ecosistémicos. La polinización ahorita es un ejemplo muy claro. El colapso de las pesquerías es otro. 90% de nuestras pesquerías están sobreexplotadas. Ya hay pesquerías que están en franco decaimiento porque ya no hay peces. En este caso, en América Latina, es el 89% de la pérdida de poblaciones terrestres. Mucho a raíz de que ha habido un crecimiento muy importante poblacional en los últimos años en América Latina y somos la región que se está urbanizando de manera más acelerada. Qué video tan interesante porque esto que acabamos de ver nos muestra que la población de seres humanos ha crecido sin control y que la falta de cuidado de la alteración de nuestras necesidades ha causado muchos problemas a otros seres vivos. Y no puedo creer que nosotros seamos la causa de la sexta gran extinción. ¿Y cuáles son los problemas ocasionados por las actividades humanas que aceleran la extinción de especies? Pues pongan mucha atención ahí en casa y tomen nota. Las principales son cinco y las veremos en las siguientes imágenes. ¿Te parece bien si leemos una y una? Pero por supuesto, ¿yo puedo empezar? Sí. La primera dice pérdida de hábitats. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Muy bien, esta fue la primera, la de pérdida de hábitats. Vámonos con la segunda, que es la de especies invasoras. La introducción de especies exóticas que se convierten en plagas es una causa muy importante de pérdida de biodiversidad. Estas especies que provienen de sitios lejanos, de manera accidental o deliberada, deprean a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades, modifican los hábitats causando problemas ambientales, económicos y sociales. Algunas muy conocidas como las ratas y ratones de Asia, el hirio acuático de Sudamérica y el pez de león, el pez león del Pacífico Oeste y Oceanía. ¡Y guácala las ratas! El tercer problema, María, nos ayudas, es el de la sobreexplotación. La sobreexplotación es la extracción de individuos de una población a un ritmo más acelerado que el de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones, las ballenas, peces, venados, cactus, orquídeas. Muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras a este problema por sus características biológicas, distribución restringida, baja abundancia, por presentar muchas muertes o por tener un ritmo lento de reproducción, entre otras. La actividad de cacería, tala, pesca o comercio ilegal de plantas o animales afectan a las especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y productos ilegales son cómplices de la sobreexplotación. Muchas gracias. Vámonos con el cuarto, que es la contaminación. El aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen a la contaminación de aire, agua y suelos. Por mucho tiempo, la contaminación fue un problema de una escala espacial pequeña. Sin embargo, en la actualidad, la producción de contaminantes afecta a todo el planeta. Algunos contaminantes han debilitado la capa de ozono, que protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas del sol, mientras que otros han provocado el calentamiento global. La contaminación del agua, del suelo y del aire afecta directamente a muchos organismos aún en lugares remotos. Además de sustancias químicas, también se considera al exceso de energía, sonido, calor o luz como contaminantes. Y ahora, el último, María. Cambio climático. Durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una combinación de producción en exceso y reducida capacidad para capturar la contaminación. Estos gases son bióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, clorofluorocarbonados, ozono y vapor de agua. Las consecuencias son cambios radicales en la distribución de ecosistemas y especies, aumento en el nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes extensiones de corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. El cambio climático afecta a todos los organismos del planeta. Muchos de ellos ya están respondiendo a esta nueva dinámica a través de cambios en su distribución y sus migraciones. Como todos los seres vivos estamos relacionados, las consecuencias nos afectan de una u otra manera sin importar el tamaño de la especie. Todas son importantes. Plantas, animales, hongos, microorganismos, todos por igual. Y es que los voy a invitar a ver otro fragmento del video para complementar la información. La biodiversidad actualmente se encuentra amenazada básicamente por la pérdida y destrucción del hábitat, por la introducción de especies exóticas e invasoras, por la sobreexplotación de los recursos y por la contaminación de ríos, de bosques, de selvas. Entonces hemos llevado a la biodiversidad a un grado donde está amenazada y en peligro de desaparecer porque cada vez tienen menos lugar donde vivir, cada vez hay menos alimento o la contaminación los lleva al límite. 40% de la pérdida que hemos tenido de ecosistemas en el planeta se le adjudican a la agricultura. Entonces uno de los motores más fuertes de degradación es la agricultura de gran escala. También hay un importante efecto de la minería. Una cifra que también es terrible es en 1950 alrededor de 5% de las aves marinas tenían plásticos en sus contenidos estomacales. Hoy 90% de las aves tienen plásticos en sus contenidos estomacales. Estamos consumiendo una cantidad de plástico importante en el agua que tomamos, en la comida que comemos. Muchos de los peces que consumimos nosotros están en la parte más arriba de la cadena trófica, son depredadores tope. Los atunes, los tiburones, los meros. Y lo que hacen es que del plástico pequeño que se hace en micropartículas, el pláncton se lo come, al pláncton se lo come el sopláncton, el pececito, las sardinas, a las sardinas se las come el atún, y se va bioacumulando, ese es un término técnico, y nosotros nos comemos ese pescado, y entonces eso refleja en altas cantidades de mercurio y de plástico. Definitivamente la principal amenaza son las actividades humanas. Otra de las causas de la pérdida de especies son las enfermedades, las enfermedades emergentes, el calentamiento global o el cambio climático. El cambio climático en nuestro país lo podemos ver, por ejemplo, en la falta de sincronía que existe entre el momento en que florecen las plantas y el momento en que llegan los polinizadores, o en el momento en que llegan las aves migratorias. Ya no hay una sincronía y las aves pueden morir de hambre o las mariposas pueden morir de hambre, como lo que está sucediendo mucho con las mariposas monarca, y por otro lado no se puede prestar bien el servicio de polinización. Obviamente el crecimiento exponencial que va a tener el humano es totalmente desmedido y para alimentar a todos esos humanos y para que vivan, bueno, pues obviamente tenemos que limpiar el terreno para poner su casa y también limpiar el terreno para que puedan nuestros animales de granja alimentarse y poder alimentar a esa cantidad de humanos. Gaby, fíjate que a veces pienso que los problemas que se mencionan son muy grandes y que la mayoría no alcanzamos a ver que también nos afectan a nosotros, pero por lo menos deberíamos informarnos y saber que, aunque no lo parezca, somos parte del problema y también de las posibles soluciones. Sí, tienes razón. Como hemos dicho, no hemos recorrido la historia de la vida en la Tierra solo porque es muy interesante, sino porque somos producto de esa historia y porque podemos tomar decisiones para el futuro. Tomar decisiones no es fácil, pero siempre hay momentos en que tenemos que hacerlo. Pues ya que lo mencionas, me gustaría que hiciéramos una actividad muy rápida que implica tomar decisiones. Ajá. Fíjate bien. Ajá. Vamos a pensar... Sí. ...que este es un río. Ajá. Y tú vas a poder construir lo que tú quieras. Tienes un terreno aquí abajo. Esta es la corriente del río. Entonces, pues dibuja tu casa, tu granja. Sí. Yo quiero tener una casita muy pintoresca. La vamos a hacer sencilla. Unos dos pisos. Le vamos a poner un techo de dos aguas. Va a tener aquí un perrito, ventana de primer piso y de segundo piso y está acostada porque el río va cuesta abajo. Mira, María, te tengo ahora una noticia. ¿Qué? Vas a tener unos nuevos vecinos. Ajá. Va a estar hasta el inicio del río. Construyeron un parque temático, una de diversiones. Ajá. Y muy cerca de ti pusieron una fábrica. Ajá. Ambos van a estar generando diversidad de basura. No sé, este, desechos de comida. En la fábrica quizás hasta desechos tóxicos, residuos químicos. Y pues el río, la corriente mencionamos que irá para acá, pues va a llegar a tu predio, pues toda esta basura que ambas construcciones fueron generando. No, esto ya no me está gustando. Porque entonces si yo estoy aquí abajo, toda esa agua contaminada, pues me está llegando a mí. Pues ahí en casa consideren la misma situación. Ajá. Y contestemos estas preguntas. Ajá. Fíjense, ¿en qué actividades se utilizaron recursos? No sé, como seres vivos, el agua del río y cómo se utilizaron. No sé, por ejemplo, pues aquí vemos estructuras de madera, de los árboles, algunos animales, que también puede ser para comer, el agua para lavar, para beber, para bañarse. Ajá. Veamos una segunda pregunta y reflexionen en casa. ¿Qué desechos se produjeron y cómo pudieron afectar el agua del río y sus cercanías? No sé, pensemos en el agua sucia, los desechos de comida que habíamos mencionado. Piensen, ¿quiénes fueron los más afectados entre personas y otros seres vivos? No sé, por ejemplo, las plantas, hongos o animales, como los peces, que se encuentran en las áreas más bajas del río, que es donde se arrastran los desechos a los terrenos de tu casa, María. Y que pues muchos de ellos pueden morir o buscar también otro lugar para vivir. Y pues ahora los voy a invitar a que ustedes dibujen también en su cuaderno una situación similar. Y ya que se dieron cuenta que la producción de desechos es constante y que son arrastrados por la corriente, pues la calidad de agua para cada vecino y los seres vivos que habitan ahí, pues va a ser muy distinta. Pero supongo que en el caso de las especies en riesgo de extinción ya se realizan algunas acciones específicas, ¿cierto? Sí, María. Hay organizaciones en el mundo y en nuestro país que ya se ocupan de conjuntar esfuerzos para ayudar a que la biodiversidad no se pierda de forma tan acelerada. México ya realiza varias acciones, pero eso lo veremos en la siguiente clase. Pues maestra Gaby, como siempre, muchas gracias por esta actividad tan interesante. Gracias a ti por prestarte a hacer tu casa y llévenlo acá a ustedes también en casa, chicos. Hemos terminado con Causa de la extinción de los seres vivos en el mundo actual. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos al programa 7 de Ritmo. Ya vieron, esto es una máquina de escribir que era lo que se usaba antes para escribir. Ahorita son esas cosas de computadoras que yo no entiendo. Esto nos demuestra que realmente se puede hacer música con cualquier cosa. Hoy practicaremos las figuras con puntillo. Las figuras que llevan puntillo duran su valor más la mitad de su valor. Ejercicio número uno. Atentos que el compás es de tres cuartos. Es una blanca y negra. Y el segundo compás, blanca con puntillo. Un, dos y... Segundo ejercicio. En compás de cuatro cuartos. Blanca con puntillo, negra. Segundo compás, negra, corchea, corchea, negra con puntillo y corchea. Un, dos y... Tercer ejercicio en tres cuartos. Blanca con puntillo y segundo compás, negra con puntillo, corchea y dos corcheas. Un, dos y... Un, dos y... Ta, 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 ta. Ejercicio número cuatro. Compás de cuatro cuartos. Negra con puntillo, negra con puntillo y negra. Segundo compás, dos corcheas, negra con puntillo, corchea y dos corcheas más. Un, dos, tres y... Ta, 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 ta. Muy bien. Ahora ya practicaron la suma en la música a través del puntillo. Pues... Mañana más, pero no mejor porque es imposible. Aquí en Aprende Música en Casa. Adelante. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. El 11 de diciembre no habrá clases porque hay consejo técnico escolar, así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!